Comenzamos. Ay, ay, ay. Esto es. Al son de la banda. Que suene por todos lados. Eres flor que al correr de los años no has perdido jamás tu ternura. Ya no he visto brillar las estrellas. Me persiste una perra amargura. Esos labios que un día me dijeron tu recuerdo en mi pecho. Esos ojos que un día me lloraron. Hoy sonriendo me brindan expresión. Y esos lindos ojitos azules. Luzonan graciosa tu frente. No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte. No he podido olvidar tu cariño. No me pude estés contriendo. Tú te encuentras tan lejos de mí. Yo me encuentro dos veces sufriendo. Me despido, florita, del alma. Me despido llorando y cantando. Aunque tú no me quieras mirar. No me importa. Yo te sigo amando. Y esos lindos ojitos azules. Luzonan graciosa tu frente. No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte. Andale, pues, sacando por aquí el temita, compadre. Se llama Florita del alma de los temas más solicitados de antemano. Muchísimas gracias por todas esas veces que nos lo piden. Comenzamos. Ay, ay, ay. Esto es. Al son de la banda. Que suene por todos lados. Adiós. Adiós. Adiós.